Estoy en acompañamientos, marchas, movilizaciones, plantones. Siempre lo que yo digo es ser muy empático, tratar de entender las personas. Trabajo con comunidad y me gusta mucho hacerlo, me encanta. Llevo en Diálogo Social aproximadamente dos años. Me inscribí en Talento No Palanca como aproximadamente en enero. Siempre tenía la fe que algún día me iba a trabajar con el distrito y para mí es un orgullo trabajar con el distrito en este momento. Soy madre soltera, entonces me siento feliz y es la mejor oportunidad que he tenido. Yo lo viví por medio de Talento No Palanca y los invito a todos que crean en sus talentos, en sus habilidades.